Pero arrancaste ayer por la tarde. Arranqué ayer por la tarde porque era mucho trabajo, digamos, y queríamos tenerlo como medio empezado para poder terminarlo bien y poder hacerle todos los detalles. La verdad que también un poco para interactuar con la gente hoy, para no estar únicamente pendiente de la pintura, que eso me parece que es lo más importante, que nos acerquemos a la gente. Si algo entendí en este recorrido que hicimos es la mirada federal que tiene marco sobre la provincia y la legislatura activa con este proyecto de llegar a todos los rincones, de poder abrazar, digamos, realmente la provincia y de poder recorrerla. Y la verdad que en cada lugar hemos tenido respuesta de la gente. La gente está muy contenta de que uno lo visite, no solo con la obra. Me parece que lo más importante es cuando uno llega al lugar y se da un abrazo, cuando pueden interactuar con vos, cuando te pueden preguntar, cuando podés filmar un dibujo. Me parece que esa calidez no hay que perder. Esa es la esencia de este proyecto. Acercarse a la gente, recorrer. No es solo llevar el arte, sino a partir del arte empezar a pensar un proyecto. Bien. ¿Hay inquietudes? Los chicos te preguntan por qué este tipo de dibujos, este tipo de pinturas. Sí, los chicos son muy cariñosos. Las maestras jardineras también lo son. Las maestras de las escuelas primarias también, que trabajan con la obra, que siempre... En todos lados me encuentro con cosas lindas que van haciendo, que van incursionando en el arte, te van estudiando. Se ponen muy contentos cuando los chicos te pueden ver físicamente. La verdad que eso me gustó mucho. En cada lugar tuvimos un encuentro y en cada lugar fue diferente, fue distinto. Siempre con mucha alegría. La verdad que me llevo mucho cariño de la gente del interior. Bien. Por último, bueno, vos como artista de muchos años, ¿has visto un cambio, digamos, con las nuevas generaciones? ¿Se han sumado lo que es las pinturas y demás? Sí, yo creo que hay un cambio grande en el arte. El arte es necesario para transformar la sociedad, para transformar nuestra cultura. Así que tenemos que hacer proyectos donde podamos hacer interactuar a los niños para que tengan una sensibilidad distinta a la que tuvimos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.